La pelota tiene alcalde, la toca para Tomate Ramírez, Ramírez que le abre muy bien para Debiase Atención que Debiase se quiere meter al área, viene el centro del número 8 ¡Oh! Ahí está, le pifió alcalde, le pifió alcalde, remate, sin embargo sigue el peligro Porque le queda la pelota a Toneo, lo que vuelve a meter en el centro, alcalde que no puede ¡Ahí está de cabeza Debiase! Debiase por encima, el travesario por dos veces Lo tuvo a Toneo, no tuvo puntería, no fue certero el colegio, Juan Carlos En esta casa fue una muy buena jugada, el primer tiempo de visitante Ya sí tuvo una oportunidad para marcarte o la pelota lo sorprendió ¡Fueli! 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 Ahí está Peralta, son dos contras dos, le picó mal la Peralta, entonces se demoró, sin embargo toca para Agostín, ¡alí! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Jorge Agostinelli le agarró de Borleva! ¡Derechazo, le cambia el ángulo al opuesto del arquero que no la pudo hacer y tenía que haber un gol, y ahí estaba, uno de los destacados en hambre de Banco en Nueve, el goleador, el delantero, Jorge Agostinelli, golazo para poner en ventaja Banco. Banco uno, Atanero cero. Solo se pueden cantar goles de Agostinelli de esta manera, que ha sido la coleta y que se ve como llegan a Claburni, un verdadero golazo para Gerardo Provincial, ahora sigue ganando Perú. Miramos el gol de Maya entonces para Nacional, está empatando el conjunto de Jota a Jota por Suburquiza, aquí gana Banco 1 a 0, la pelota le queda más, cual le pica más, atención que madruda Peralta, ahí su Kelly que se complica, ahí la tiene Peralta, le derriba la pelota a Agostinelli, que manda al centro, pegó en el palo, pegó en el palo, se salvó, se salvó otra vez a Tener, enmasculada, no hay que desquedarse con Agostinelli. No, fue un error defensivo del equipo Bicicante, en este caso muy bien aprovechado por Jorge Agostinelli, que disparó, fuertemente pegó en el palo, tierra de la tierra y la pelota se fue. Espérame Damián, porque se viene Alcalde por la derecha al centro, atención, tiene Alcalde en el punto penal, tiene Alcalde al empate, pegó en el palo, se salvó Banco, se salvó Banco, lo tuvo Alcalde, y el palo derecho de Ronzi, lo salvó Banco, todavía gana el bancario. Uy, qué miedito, eh. Sí, claro, bien, bien, bien Matías, bien. La pelota volvió, hizo más que provocar un premato, que después sí quedó en manos del arquero, pero después... la pelota la tiene Gariboldi, pelotazo largo, buscando el campo contrario, se hace, con la mano Sukeli, gana la pelota el capitán de Ateneo, se viene Sukeli, ahí viene la pelota ahora para Ramiro, Ramiro va tocando ahora para Bolíder, ante la marca de Nico Gutiérrez, ahí está Sukeli, la cucharea, atención, en contra de su propia mano, Campo, le quedó la pelota, Toñuelo va a mandar al centro, Toñuelo viene al centro, oh, Ronzi, ahí viene la pelota por el aire, la quiere pis, sí, pero está Monjo para ganar de cabeza, ahora sí, Ronzi se recupera, la está pasando mal banco, bueno, porque Toñuelo en este caso, se la fue directamente, no se fue, no se fue, así de la buena, esta vez, se anima a otra vez, anteriormente, parece que tiene intenciones serias, de llevarse algo de aquí, por eso que está insistiendo, por arriba, por abajo, y en este caso, ha probado la minería, también en la quebracada. Ya lo hace Ramírez, la toca cortita con Cerdo, Ramírez, Ramírez mete un pase, buscándola para Bernal, Bernal, que se recupera Ramírez, la pifia Ramírez, se le roba el color, atención, que queda abilitado, Agostinelli, a Agostinelli, a ver quién gana, a Agostinelli, a esa la gambeta, se viene Agostinelli, el pase para Peralta, lo tienen que hacer, es el segundo, sí, sí, no, 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 Peralta, lo que te comiste Peralta, imposible, era más fácil hacerlo, que concretarlo, la pelota le quedó a Diego Danilo. ¿Sabe que está pensando, que el partido, el partido, es tan fácil cuando, el otro delantero, de todo eso, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, 29.50, entra el Chino, no entra el Chino, para, para, dice, todavía no, espera el tiro libre, tiro libre para Teneo, le va a pegar Tomate Ramírez, recostado levemente, sobre la izquierda, viene el centro, 10, atención, golpe de cabeza, en contra de su propia valla, pegó en el palo, pegó en el palo, en contra de su valla, un jugador de banco, la quiso matar al corde, no hizo más, que reventar el palo, se salvó Lonchi, ahora se viene la contra, tiene por alto toda velocidad, comete falta, ahí está, todos en el área, no quedó nadie, el arquero, está en el círculo central, viene la pelota de Ramírez, directamente al arco, Lonchi al corde, Lonchi al corde, se le colaba la pelota, el arquero, le mandó el tiro de esquina, alcanzó a mandar el manotazo, con la derecha, se salvó otra vez banco.